Eres como una mariposa Vuelas de potada de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo moriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa y amor Mi mariposa y amor Ya no regreso contigo Ay mariposa y amor Mi mariposa y amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que dolor Música Ay mujer Como hace daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira tus celos Me están matando Música Ay mujer Que fácil eres Abre tus alitas Mujo de colores Música Donde se posan Tus amores Música Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Música Ay mariposa y amor Mi mariposa y amor Ya no regreso contigo Ay mariposa y amor Mi mariposa y amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo río Ay, 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 ay amor Tu te me vas a volar Tu te me vas a volar Tu te me vas a volar Te me vas a volar Voila Un disco apoteosico D'una época épica Con el gran reto musical Cosmogonico